El municipio de Penjamillo acaba de cumplir nada más 460 años. Perla, adelante. Juan José, amigos, es un placer saludarles en esta ocasión por primera vez en el año 2020. Esperamos seguir juntos informándoles las diferentes actividades y novedades que se registran en la región Bajío. Para iniciar, les diremos que en Penjamillo, ayer domingo 5 de enero, cumplió aniversario este municipio. Encabezado por el presidente municipal Homero Martínez, hubo una serie de actividades en donde sobresalieron las actividades deportivas, las culturales y un gran baile que se realizó para el público en general en este municipio para festejar el 460 aniversario de la Fundación de Penjamillo. Y hoy día 6 de enero, pues bueno, felicitamos también a las enfermeras y por supuesto a todos los niños que hoy recibieron a los Reyes Magos. Un día de magia, un día de fiesta y de estrenar juguetes. A todos muchas felicidades. Estamos informando desde el Bajío, Perla Marina Espíndola.